La madrugada de este viernes 24 de junio, un trailer que transportaba un aproximado de 70 toneladas de cebolla, cayó desde el segundo piso del puente Eberto Castillo en la avenida Ignacio Zaragoza, a un costado del metro Moctezuma. El conductor de aproximadamente 40 años cayó de alrededor de 15 metros de altura. Informó que al tomar la curva para incorporarse a la Zaragoza, le ganó el peso de la carga ocasionando el desplome. Al lugar arribaron elementos de rescate Vulcano 1, la UM-01HD de urgencias médicas, paramédicos y una cuadrilla de la CFE. Esto para cortar las líneas de tensión. Hasta el momento aún siguen los procesos de recolección de escombros y el traslado de la unidad. Reporto para El Capitalino, Yasmelet Saenz.